¿Qué fue de Gina Moret? Gran actriz que Televisa no aprovechó, pero TV Azteca sí. Gina Moret nació el 14 de abril de 1949 en la Ciudad de México. Desde niña sentaba a sus amiguitos frente a un escenario que ella misma creaba para cantar y bailar. Su sueño era estudiar ballet. Sin embargo, sus padres optaron por llevarla a una academia de danza por sugerencia de su maestra de primaria. En 1966 fue a pedir trabajo a la televisión para participar cantando en un programa musical. Al poco tiempo logró grabar su primer disco como baladista. Durante su etapa como cantante, interpretó temas como Enamorada de ti, La escalera, Mi novio se quiere casar y vuelve conmigo. Pronto la invitaron para hacer teatro, donde se especializó en teatro de comedia. En este rubro que no abandonó a lo largo de su carrera, ha formado parte de importantes obras como Pecado en la isla de las cabras, junto a Elena Rojo y Alejandro Camacho, Rosa de dos aromas, al lado de Anaverte Spin, Venecia con Omar Fierro y Despellejando Chiles, al lado de Rosita Pelayo, entre muchas más. Tengo la fortuna de que me hayan invitado a participar en Despellejando Chiles, al despellejadero de chiles. En el cine debutó en la película La horripilante bestia humana de 1969 con un papel muy pequeño, pero que le abrió las puertas al fascinante mundo del séptimo arte. Después filmó Los novios de 1971, Tivoli de 1975, Las poquianchis de 1976 y Frida, naturaleza viva de 1983, entre muchas otras. Tras varios años hizo algunas participaciones especiales en telenovelas de Televisa como La casa al final de la calle y Mi segunda madre, ambas de 1989, así como Madres Egoístas de 1991. Hasta que, en 1996, convocada por Héctor Bonilla, ingresó a las filas de la naciente TV Azteca para formar parte del elenco de la telenovela Te Dejaré de Amar. Lo único que te gusta hacer es que te afrentado toda la vida, leyendo por el perro. En la televisora de La Jusco, Gina Moret sobresalió como actriz de carácter en telenovelas como Trick Track, Marea Brava, El amor no es como lo pintan, Secretos de Familia y Las malcriadas, así como en Los unitarios, Lo que callamos las mujeres. Actualmente, Gina Moret cuenta con 74 años y su último proyecto ha sido la serie El Señor de los Cielos. Espero que nos veamos pronto y que no nos olviden. Abrazos y besos. Gracias. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.